Continuando con más noticias, les contamos que estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 de Bucaramanga podrán postularse a las becas universitarias que ofrece la Alcaldía de la capital santandereana. La Administración Municipal dispuso más de 8 mil millones de pesos para este beneficio. A partir del primero y hasta el 15 de diciembre, se abrirán las inscripciones para acceder a las becas de educación superior de la Alcaldía de Bucaramanga. En la página de la Alcaldía de Bucaramanga va a estar publicada y va a tener acceso a la ciudadanía para que conozcan los requisitos y puedan hacer su inscripción en línea. No se va a admitir ningún tipo de solicitud de manera presencial. Los recursos que se van a invertir son de 2 mil 668 millones de pesos. Es importante los requisitos obligatorios que los estudiantes vivan en el municipio de Bucaramanga y estén en los estratos 1, 2 y 3. Serán 2 mil 600 millones de pesos para otorgar 1 mil 500 becas en Bucaramanga. Este año vamos a tener con nueve universidades. Está la Universidad Industrial de Santander, están las UTS, está la ESAP y está la Universidad Abierta y a Distancia. Son entidades públicas y tenemos también con la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con FITEC, con Uniminuto. Los beneficiados serán estudiantes de estratos 1, 2 y 3 de Bucaramanga con los mejores puntajes en el IFEX.